Bienvenidos a Noval Park nuevamente con Luciano de Nilfis. Gracias por estar con nosotros y traernos las novedades. ¿Qué es esto? Contame. Esto es una barre aspiradora hogareña de la línea Consumer. ¿Es con cable? No, es a batería. A batería. De Leon. Dos en uno. Exactamente. Dos en uno. ¿Por qué? Dos en uno. ¿Por qué? Porque no solamente aspira, perdón, barre que podemos barrer y aspirar al mismo tiempo. Y aspira. ¿Pero por qué estamos hablando dos en uno? Porque yo de acá desplazo y retiro y acá tengo una aspiradora de mano. Me encantó. Me encantó. Entonces, probáme lavar. Genial. Inalámbrico. Inalámbrico. De Leon litio. Acá leemos algunas características para que la gente sepa. Sí. 115 watts. 3,1 kilos de peso. 0,6 litros la máquina. Se carga aproximadamente en tres horas. Hay modelos que van desde los 20 volts hasta los 36 volts. ¿No? Exactamente. Pero la capacidad de aspiración me dijiste que sigue siendo la misma. La capacidad de aspiración es la misma en todas. Lo único que cambia es la autonomía de la máquina. Ok. Bien. Y en este caso también que no tiene una batería de Ion litio de 1950 miliamperes. Exacto. Bien. De Ion litio. O sea, lo último en tecnología de aspiración. Como te decía, es una barredora aspiradora. Lo que tiene... Yo tengo varios selectores acá de aspiración. Que lo voy seleccionando. Ponela en turbo. Y lo que tengo... Ponela en turbo, como el chicho. Yo lo tengo que ahí apretar. Para que le dé turbo. Lo que tiene esta aspiradora... Mostrame el grado de inclinación. El grado de inclinación. Lo podemos ver acá. Espectacular. Buenísimo. Y viene con luz. No sé si se dan cuenta. La luz. No lo he visto. Esto es para abajo de los sillones de la cama. Así que bueno, esta máquina, lo que estamos viendo con Luciano es... Es una máquina dos en uno. Es barredora. Aspiradora. Saco la puerta de manual. O sea, que esto que tenemos acá, lo podemos usar en un auto. Exactamente. Es genial. De forma inalámbrica. Lo retiro y me lo llevo. Aspiramos el auto, el sillóncito, el lugarcito donde no queda. Exactamente. Está buenísima. Y va a venir un buen precio, ¿no? Exacto. Muy bueno para la máquina. El precio de calidad va a estar muy competitivo. Va a estar buenísima. Mostramos un minuto los rodillitos. El rodillito de abajo para que la gente vea. Sí. Que aparte vimos que se puede inclinar y que es muy bueno. Ahí está el rodillito, que es por donde mueve, desplaza las cosas y aspira. Y ahí tenemos adelante los leds de la máquina. Ahí mostró que, por ejemplo, mirá, acá aspiramos algo que era demasiado contendente. Ahí abajo. Lo teníamos ahí abajo. Y estos son los rodillitos. Tenemos una pieza azul ahí. ¿Para qué sirve esa piecita? Esta piecita, que la retiramos, es como si fuera un cúter, que es para cortar los pelos que se van a arreglar. Qué bueno, porque en otros modelos tenés que estar ahí con el dedo dándole, medio engorroso, barrando un destornillador o algo, con esto ya lo incluye. Acá tenemos dos rodillas de apoyo. Por favor, estas manténganlas porque son las que desplazan la máquina. Esta máquina es tan buena que el cabezal hace que el rodillo no apoye automáticamente, sino que apoya todo este cabezal plástico que alarga la durabilidad de la máquina. Y en los indicadores leds que tenemos acá, acá tiene tres niñitas, quiere decir que nos va marcando la autonomía que le va quedando a la máquina. Exacto. Que recuerdo en el modelo de 20 volts son 80 minutos. Exacto. Y cuando se está cargando va a ir subiendo hasta arriba y cuando llega al máximo va a empezar a titilar todas las luces. Indicándonos que ya está completa la carga. Exacto. Y cuando está quedando en una posición empieza a titilar diciéndonos que ya se está por acabar por agotar la carga y la autonomía de la máquina. Exactamente. Así que bueno, la verdad que para el amante de inalámbrico, de que no quiero cable, esto es genial. Yo soy fanático en lo que es hogar de mi casa y sobre todo el parque de mi casa. Yo uso toda batería inalámbrico. Así que esta máquina se la voy a pedir a Luciano para llevarme a la casa porque me encanta y quería soportar algo más. Sí, otra cosa que nos mostramos. El mantenimiento de la máquina. ¿Dónde va toda la mugre? Claro, mostrala por favor. Va todo acá, tiene una traba. Que es de 0,6 litros, ¿no? Exactamente. Tiene un pequeño filtro y va todo acá. Y este filtrito, acá hay una marquita, este filtro se saca, se limpia con agua y detergente, se deja secar y se vuelve a utilizar. O sea, es de fácil mantenimiento el mismo. Obviamente esto cuando lo coloquen, por favor, colóquenlo bien con buena presión porque si no, no hace el vacío y no aspira como corresponde. Exactamente. Si no, no va a quedar como tiene que quedar. Así que la verdad, si esta máquina, ya lo comento, si viene a buen precio, la voy a usar. Vean que esto lo tienen que colocar bien porque esto es el contacto. Si no lo colocan bien, no va a aspirar la máquina y no va a trabajar. También acá en lo que es el mantenimiento. Esto no pesa nada sin el equipo. Puede obstruirse algo acá. Donde si no me estás pidiendo nadie es porque donde acá se le metió un papelito o algo, lo sacan con la mano con el dedo. O una bolsa o esto como mostramos recién. Como mostramos recién y lo vuelven a poner. Entonces ponemos en la parte trasera del equipo, con un clic solamente, ponemos la parte delantera de la tapita que tenemos ahí. Gracias Luciano. Bueno, muy simple. La verdad que esto a nivel hogar está buenísimo. Y la clave, perdón, lo último que les voy a decir es en el mercado van a ver que va a entrar y van a seguir entrando cada vez más modelos de este tipo de máquinas porque es la tendencia en el mundo. Máquinas compactas y livianas. Pero cuando compren, no solo compren la función de la máquina, la versatilidad, sino también compren el respaldo que hay atrás con una marca. En este caso en la Argentina está Nilfis Argentina. Exacto. Y eso para mí es fundamental. Vos tenés la filial de Nilfis en la Argentina, haciendo el respaldo y el soporte de los repuestos. Y obviamente Luciano que siempre está ayudándonos en lo que necesitemos. No solo nosotros que somos los distribuidores en solo norte de esta marca, sino también al usuario final. Que es muy importante para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, nuevamente, gracias por incluir esta línea. Te la veníamos pidiendo hace rato. Creo que en el portfolio de lo que es Nilfis va a sumar mucho. Y bueno, nos vemos en cualquier momento Luciano. Por favor. Gracias.